A veces camino solo mientras llego Las notas me caen, las hojas de los ángeles A veces pregunto cosas que no sé Y solo por la intriga de conocer Y a veces me da miedo a buscar Las cosas que me hacen mal Y me haces un encuentro gracioso Y es un lugar de cada vez más Pero estoy solo, pero estoy solo acá A veces, a veces, a veces A veces Las ilusiones están guiadas Pero llega el momento en que todo pasa A veces es el destino que nos maltratará Solo para probar nuestras hazañas A veces me da miedo a buscar Las cosas que me hacen mal A veces se encuentro difícil A veces, a veces, a veces A veces, a veces A veces, a veces A veces, a veces A veces, a veces, a veces A veces, a veces, a veces A veces, a veces, a veces